Bien, estamos listos. El juez observa y espera el momento indicado para dar la partida. Partida perfecta en el clásico Gustavo Ávila. Ahora retardo un poquitico Valena Forever y también la lleva Angie Merkel. En la temporada 2011, Albinita Queen por la parte exterior de la cancha. A buscar el primer lugar con Gira, que se acomoda en el segundo lugar. En el tercero ya está Miss Antona. En el cuarto Miss Pandora. En el quinto Nayakmi. Luego lo está haciendo Mitacateña. Enseguida corre la lleva Angie Merkel y se quedó Valena Forever en el último lugar. Van así a la recta de enfrente. Dejaron 23 segundos en los primeros 400. Y en el clásico Gustavo Ávila 2011, Albinita Queen tomó un cuerpo de ventaja. La lleva Mitacateña. Corre en el segundo. Muy cerca, dos. En el tercero está avanzando la gran favorita, Mis Antona. En el cuarto lugar avanza ahora Nayakmi. Luego lo está haciendo la valenciana Angie Merkel. Detrás de esta corre Miss Pandora, Mitacateña penúltima. Y sigue Malena Forever en el último lugar. Van en 48. Albinita Queen domina. Mis Antona pasa al segundo. Se acerca la yegua de Humberto Correia. Por la parte exterior, Mis Antona ya empareja con Albinita Queen. En el tercero está avanzando ahora por la yegua Gira. En el cuarto quedó Angie Merkel, que mejora mucho por fuera. Luego lo está haciendo Nayakmi por dentro. Mis Pandora desde el fondo. Mis Tacateña. Trae buen avance. Mis Tacateña cuando se acercan a la última curva. Mis Pandela yegua. Mis Antona pasó ya a dominar la carrera cuando vienen a la última curva. Mientras tanto el Minita Queen cae en el segundo. Mis Tacateña mejora por fuera. Mis Antona entran en la recta final. Mis Antona está dominando con Roger Regimo en plena recta final. En el clásico Gustavo Ávila se despega. Mis Tacateña mejora por fuera para el segundo sobre el Minita Queen. Mis Pandora corre en el cuarto. Está dominando Mis Antona la carrera. Y está firme en la punta con Roger Regimo. Mis Pandora es otra que mejora por la parte exterior. Pero Mis Antona está dominando. Mis Pandora ataca para el segundo. Domina el cinco. Mis Antona y les ganó Mis Antona. El segundo lugar es para... La llevo a Mis Pandora. Tercera es Minita Queen. Cuarta es Minita Kateña. El quinto lugar es para Nayami. Luego llegó Gira. Enseguida Angie Melker. Última Malena Forever.